Buenos días, ángel de mi guarda, 7 de enero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo ángel de mi guarda, acudo a ti como mensajero del Señor para cuidar de nosotros que todavía caminamos en esta tierra. Son muchas las dificultades y problemas, peligros que nos rodean por todas partes. También grandes son los deseos que llenan nuestra alma de ser siempre y en todo agradables a nuestro Padre Dios. Tú conoces muy bien esos deseos, y a la vez sabes de mis grandes debilidades. Te ruego intercedas ante Dios para que me conceda las gracias que más necesito para mi santificación. Oh mi tutor, amoroso, infunde en mi alma un profundo respeto hacia ti, de tal manera que jamás tenga el atrevimiento de hacer cosa alguna que te desagrade. Te pido por intercesión de María Santísima me alcances de Dios el recuerdo de su presencia divina y el respeto a tu presencia continua, las cuales han de guardarme del pecado. Igualmente pido, intercedas por mí ante la Santísima Virgen María, mi Madre. Oremos. Ángel Santo. Ángel Santo amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina bajo tu bienaventurada guarda, jamás ceses de defenderme, de iluminarme y de guiarme. Yo te venero como a protector, te amo como a custodio, me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti. Te ruego por tanto y por amor de Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones, no por eso me abandones, al contrario. Ponme pronto en el recto camino. Enseñame si soy ignorante, levántame si he caído, sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo, para que allí alabe a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería. Amén.